Bienvenidos sean todos a un programa más de Sin Excesos. Yo soy Angie y hoy les tenemos un programa súper especial de la película Hotel Transilvania. Y claro, tenemos entrevistas y muchas sorpresas más. ¿Qué les parece si comenzamos? Y para comenzar vamos a ver el avance de esta película que ya está en cartelera y que seguramente disfrutarán muchísimo. Hermosa bebita, alejada yo te tendré. Si un humano te amenaza, le advertiré. La nena de papá. Desde el día que nació he querido proteger a mi pequeña criatura. Así que creé un lugar donde todos los monstruos pudieran estar a salvo. ¡De ellos! Los humanos nos odian, son feroces y son muy ruidosos. Papá, aquí todos son muy viejos. N-27. N-27. Quiero salir y ver el mundo. No, no, cielo, eres muy joven. Tengo 118 años. No hagas carita de murciélago triste. Este es el Hotel Transilvania. Todos nuestros amigos monstruos están aquí. ¿La momia? ¿Wey de lobo? Sí, queda muy sucio ahí. ¿Y tu tío Frank también vendrá? ¡Limpieza! ¿Hola? Un humano. ¿Cómo encontraste este lugar? Ah, estaba haciendo alpinismo y oí la historia sobre un castillo increíble. Y hablando de eso, esta capa está de lujo. ¡Mira estos alucinantes disfraces! ¡Mira, soy un frankentipo! ¡Guau! ¿Cómo te llamas? Me llamo Mavis. ¡Mavis enamoró de un humano! ¡Vete al esquil, estás castigado! ¡Ya soy un hombre maduro! ¿En serio, papá? ¡Tú vendrás con nosotros! ¡Me quedo! ¿Por qué me dobló? ¡A un lado, abuelo! ¡No te acerques a mí! ¡Tu papá ya empieza a apreciarme! ¡Hola! Hotel Transilvania. Ahora vete y no regreses jamás. Oye, ¿jamás regresar a este hotel? ¿Eh? Usé mis poderes para borrar tu memoria. Te vi directo a los ojos. Tal vez son los lentes de contacto. ¿Qué? Déjame, voy a tratar de quitarme los... ¡Ah, eso es lo más asquerroso que he visto en la vida! ¡Ya van a salir! ¡Ah! ¡Ah! Sin Exceso siempre está al pendiente de todo lo que pasa en el séptimo arte. Y les tenemos una entrevista con los actores Mauricio Castillo, Violeta Isfel, Cristóbal Orellana y Mimi, que participaron en el doblaje de esta cinta. ¿Qué les parece si vamos a verla? Chicos, muchísimas felicidades por esta película que la verdad está maravillosa. Y bueno, yo quiero platicar con ustedes como si fueran su personaje. Así que empiezo con Violeta, que no es Violeta, es Maybe. Dime, ¿qué te sientes ser hija de Drácula? Es un poco distresante. Lo que pasa es que mi papá no me deja salir a ningún lado. Pero me hizo una promesa y me dijo que ahora que cumpla 118 años, podré salir del castillo. Y siempre dice, pero Maybe, baby, no es seguro, bla, bla, bla. No me importa. Yo voy a salir. Ok, Cristóbal, qué bueno. ¿Eres Jonathan? Dime, Jonathan, ¿cómo fue meterte a este hotel y estar rodeado de gente tan importante como Frank Esteen, El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, Las Brujas? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Es la experiencia más cool que haya tenido en mi vida. Porque Drácula es fenomenal. Y Maybe me encanta. Es la mujer de mis sueños. Bueno, sin duda todos sabemos que cuando estás casado con algún personaje, no sé, yo conozco perfecto a mi esposo, mi esposo me conoce perfecto a mí. Yo quisiera saber, por ejemplo, a ti, Eunice, ¿cómo es tu esposo, Frank? Lo tengo que estar carrereando para todo y le tengo que estar diciendo lo que tiene que hacer porque de repente Frank despierta, Frank. Frank despierta y luego todo el mundo dice que soy muy gritón y soy muy ruidosa, ¿verdad que no? No. Pero Drácula, Drácula tiene que dejar a la niña, que salga la niña. Sí, yo me la enfrento, no tengo miedo de nada. A mi marido le gusta que le pegue, ¿verdad, Frank? Frank, cuéntame cómo es tu esposa Eunice, cuéntame, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese romance? Bueno, nos conocimos realmente en diferentes pedazos, ella me armó finalmente, me arma y me desarma todos los días. Es como cualquier relación de marido y mujer, no tengo problema. Siempre y cuando no cocine cerca de mí porque el fuego no es lo mío. Lo hemos visto. Esta película habla mucho sobre la protección de los padres o la sobreprotección de los padres a los hijos. ¿Qué recuerdos de su infancia tienen, de algo que hayan hecho sus papás por protegerlos o por esconderles algunas verdades o algo? Cada uno. Creo que en mi caso nunca fueron muy sobreprotectores, lo cual agradezco. Creo que funciona, es mucho esa ley de que cuando te prohíben algo lo quieres hacer. Entonces a mí no me prohibieron muchas cosas y creo que eso hizo que yo fuera un poco tranquilo y no tuviera tantas inquietudes como adolescente. No era muy rebelde, jamás me dieron ganas como de salir ya al antro, hasta me da flojera. Igual, bueno, no sé. Pero sí lo he visto en amigos, ¿no? O sea, una vez viví con una familia y de hecho Drácula me recuerda mucho al padre de la niña. Y sí, era así como de Dios mío, qué terrible, pobre niña, que alguien le ayude. Porque sí, la sobreprotección puede ser muy, muy, muy... Puede crear traumas en la gente, ¿no? Entonces, pues el mensaje es muy interesante. Yo siempre tuve mamá sobreprotectora. Mi mamá, hasta el día de hoy, de repente oigo que le dicen papá, es que la niña, la niña. Y yo, ¿qué niña? Pues yo, yo soy la niña. O sea, al final del día, es que la niña, la olgo mal de la garganta a la niña. Y yo, ¡ay, niña! Pero yo creo que al final del día, los papás, para los papás siempre vamos a ser unos niños. Y siempre los van a cuidar y siempre van a tener ese rollo de querer que no nos pase nada. ¿Qué es lo que le pasa a Drácula con Mavis? O sea, aquí el tema va mucho más allá de no la quiero soltar, es la quiero proteger. Y quiero que no se den los mismos trancados que me di yo. Y nos pasa a todos los papás, queremos proteger y eso pasa a los 118 años, en 1898, en el 2017 y en el 2042. O sea, siempre va a ser lo mismo, los padres van a hacer todo para proteger a sus hijos. Fíjate que mi caso es distinto, yo creo, porque yo llegué el tercero en mi familia, ¿no? Entonces, como si hayan mis papás, mis dos padres ya estaban bastante relajados. Porque los dos llegaron con, además, mucho más pegados. Mis dos padres son médicos y la que estuvo más tiempo conmigo fue mi mamá. Y ya estaba muy relajada y tenía la frialdad en situaciones muy graves de tener mucha calma, porque los médicos así son. Yo recuerdo más a mi mamá conmigo que a mi papá, porque los dos trabajaban toda la vida. Pero estaban ya muy relajados y yo realmente pasé una adolescencia muy tranquilo con mis papás. Después de haber sufrido, obviamente, con mis hermanos mayores, ¿no? Que además eran hombre y mujer. Entonces, somos cuatro, uno y uno nos tocó, hombre-mujer, hombre-mujer, ¿no? Conmigo estaba súper relajado el asunto. Yo era el del medio y ya me tocó una adolescencia relajadísima, muy bien. Pues les agradezco muchísimo esto. Y ya solamente para terminar, que inviten a Cine en Línea en su personaje. ¡Vengan a ver Hotel Transilvania! ¡Les va a encantar! ¡No se topen los oídos! ¡No soy tan ruidosa! ¡No! Es una experiencia increíble. ¡Vengan a verla! ¡Vengan a ver Hotel Transilvania! ¡Los esperamos! ¡Ven a Hotel Transilvania! Pero tengan mucho cuidado con el fuego, porque el fuego es malo. ¡Malo! ¡Milto! ¡Gracias! ¡Gracias! Cargo shorts, blue skin, showin' ¡Mustos ball, when you blowin' Where you think you're goin', baby Okay, you win. Hold this bacon. What? No! No! Get him off! Two, three, four! Hey, you're a human. Hi, human. Drives that crazy Cause I'm a vampire Whoa, what's your name? But call me maybe And all the zombies Try to chase me But here's my number So call me maybe Before you came to Hotel T I missed you so bad I missed you know that I missed you so, so bad Before you came to Hotel T I missed you so bad It makes my dad mad It makes him real, real mad Go to Wakanda, you're in the time out I'm a grown man Seriously, dad Y bueno, ya que conocemos un poco más de la cinta Hotel Transilvania ¿Qué les parece si cambiamos un poquito de tema Y vamos a ver las películas que próximamente estarán en sus salas de cine favorito? It's gone It's gone You both know what's at stake here There isn't much road left Take the bloody shot What do you say about a man like that? Three months ago You lost the drive Containing the identity of every agent Embedded in terrorist organizations across the globe 007 reporting for duty Where the hell have you been? Enjoying death I only have one question Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step They went targeting her They wanted her to see it Welcome to the new MI6 I'm your quartermaster You must be joking Author PPK S9mm short It's been coded to your palm print So only you can fire it Less of a random killing machine More of a personal statement Q 007 007 I want to meet your employer How much do you know about fear? All there is Not like this Not like him Just look at you Chasing spies England MI6 She sent you after me Knowing you're not ready Knowing you would likely die Mommy was very bad The two survivors This is what she made us Everybody needs a hobby So what's yours? Resurrection The three survivors That's all They Ah ain Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Yo soy Angie y me despido no sin antes recordarles Que nos envíen sus dudas, quejas o sugerencias A las direcciones que están apareciendo ahora en sus pantallas Yo me despido y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!